La abogada Marta Patricia Molina dio a conocer que los magistrados están buscando una figura legal dentro de la ilegalidad al referirse a las declaraciones del magistrado Francisco Rosales, quien afirma que hay un proyecto de sentencia sobre los casos de medios confiscados. Es una situación a destiempo y lo único que demuestra es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son ineficientes, pero además están buscando una figura legal dentro de la ilegalidad que están cometiendo para buscar una salida frente a la comunidad internacional y decir que esta ocupación, que nosotros la llamamos confiscación, aunque esa figura jurídica ya no existe, está abolida en nuestro sistema jurídico nacional, pero es lo que se ha estado realizando en estos últimos meses. La dictadura ha confiscado medios de comunicación, pero también ha confiscado bienes y un sinnúmero de tierras a empresarios nicaragüenses y lo que están haciendo ahorita es como darle un tipo de legalidad ficticia, que definitivamente eso a nadie va a engañar. Entonces creo que es más de lo mismo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más que darle un seguimiento, hay que estar siempre viendo qué podemos hacer nosotros como nicaragüenses para que en un futuro todas estas sentencias o todas estas artimañas que están haciendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo la vamos a revertir en un futuro, pero también cómo se le va a dar persecución legal a estas personas que están actuando en contra de la legislación nacional. Molina agrega que el gobierno lo que pretende buscar es evitar más sanciones. Yo creo que los funcionarios públicos de esta dictadura ya no están pensando y ellos creen que con disfrazar determinada ilegalidad van a buscar detener las sanciones, pero yo creo que nosotros debemos decirle a la comunidad internacional que se necesitan más sanciones a como lo han venido haciendo en estos últimos meses. Noticias 12, Darlene Tellez.